Bueno, supongo que un jugador con versatilidad, yo creo que quizá un jugador más parecido a lo que es un Magic Johnson, un LeBron James, jugadores que afectan e impactan tanto el juego y que pueden jugar en varias posiciones, pero a la vez que esa versatilidad, pueden defender a un 4, pero a la vez también pueden jugar de base incluso y hacer jugar al equipo. Quizá ese sería un poco mi jugador ideal, aunque estoy muy contento con lo que tengo en el color presente. Obviamente. Es difícil, ¿no? Es una pregunta difícil porque había, como tú sabes, grandísimos jugadores en ese equipo. Yo siempre he dicho que mi ídolo es y ha sido Michael Jordan, aunque sé que también hubiera sido complicado jugar con él, porque sé lo que es jugar con Kobe, que es un jugador de similares características. Aunque eso conlleva ganar títulos y que al final es lo que queda y te da un prestigio muy grande. Pero bueno, supongo que desde el punto de vista de jugador de baloncesto, pues bases como Stockton y Magic, que te den canastas fáciles, pues lo agradeces, ¿no? Pero al final lo que importa es ganar, como he dicho, y con Michael y con Scotti, que estuvieron en Los Ángeles, ahí digo, en Chicago, perdón, pues hubieran sido grandes jugadores con los que me hubiera encantado estar ahí. ¿Y con David Robinson, que ahora vas a su casa? Con David Robinson también, pero bueno, tuvo la suerte Tim Duncan, ¿no?, de estar ahí y formar ese tándem de las Torres Gemelas, que les dio un campeonato y luego Duncan ha hecho una carrera alucinante. ¿Y con David Robinson, que les dio un campeonato, que les dio un campeonato, que les dio un campeonato,